Gracias por ver el video A la puerta de su casa, muy temprano, esta mañana ha colgado Doña Araña un grandísimo cartel. Se corta, cose y apaña. Y además te pongo el hilo. Doña Araña, cazadora, está muy trabajadora y como lo hace también, ya tiene muchos encargos y se ha sentado a coser. Para la pequeña ardilla, una falda con puntillas, una capa con un lazo, le pide el escarabajo. Y don Zorro tan presumido ha encargado un buen abrigo y una caliente chaqueta le ha pedido la mofeta. Pero, pero lo más adecuado, ¿qué está haciendo Doña Araña? Es un hermoso pañuelo que ha encargado el elefante porque está muy resfriado. ¡Ay! ¡Cuánto trabajo hay! No puedo ni descansar, dice gimiendo la araña pegadita a su telar. ¡Un saludo! ¡Perú! Gracias por ver el video.